amigos maravilla empezar el día así estoy después de 20 días nada más estoy en el camp de red en altea hemos venido a un evento de un evento de un evento de un evento de camión que mola un huevo imagínate que a ti te llaman por teléfono un día y te dice te quieres venir el fin de semana de no sé ni qué día está que sea el 13 12 de san valentín de que el fin de semana san valentín con todos los gastos pagados al tea al camp negre a entrenar con las chicas del movistar qué vas a decir dime fecha y lugar para tal evento porque además la historia es hacer rollo estoy a decir lo pensó de verdad la historia se hace rollo como convivencias parroquiales pues hacer rollo convivencias parroquiales con ella desayunando y tal luego entrenando por supuesto entrenando vamos a ver porque se suponía que era un paseíto hola se suponía que era un paseíto y resulta galleno dice no la ruta va a ser 93 kilómetros 2.500 de desnivel está contando joder con el paseíto así que vamos vamos a desayunar y a meter aquí energía energía en las venas y que desayuna la mía gloria de momento voy a empezar con una buena tortilla es que hacen dos grupos de entrenamiento entonces el grupo uno se va a dar más cera yo no voy en él obviamente yo no voy en él y nosotros no nos vamos en el grupo de rodadilla vaya muy mal muy mal bueno vamos a ver si podemos ir en ese tú seguro que sí gracias pero aquí realmente la protagonista es andrea de león y esto son las 8 de la mañana de valladolid que fue la ganadora del sorteo que hicieron en el facebook de mecanio para una persona que nos iba a acompañar la experiencia vip aparte de la propia experiencia de misma incluida incluida dos bicis prestadas a mí ya sabéis que me prestaron la andurace y a andrea una última y cfsl es decir la misma que llevan las propias chicas del equipo y también nos han regalado dos conjuntos de maillot y culote de gama alta regalados para nosotros que nos quedamos ropa propia de cañón como he dicho al principio del vídeo te proponen estas cosas y te ves aquí en medio de él de todo en medio de todo aquí con las bicis de las chicas que por cierto tienen aquí puestos los nombres y la de gloria y joder esto mola pero mola mogollón anda mira una rubia natalia saluda y lo dicho mola mola mogollón este ha mentido Eider ¿tienes sueño o es el sueño? aunque yo creo que es de sentido común decirlo por supuesto la prioridad aquí es que el equipo de las chicas está trabajando está entrenando así que la idea es estar con ella vivir una experiencia pero por supuesto sin interferir lo más mínimo en su entrenamiento pero claro es que ir con profesionales ir con gente que es top mundial en el ciclismo femenino pues lo que tienes que en cuanto que la cosa se pone de repecho es un poco dura para arriba pues es jodido y nuestra querida amiga Andrea pues se cortó se cortó la chabla yo creo que influyeron mucho los nervios se iba súper nerviosa y eso hace que no rindas igual de lo que normalmente así que yo me di cuenta que se habían cortado Natalia se quedó con ella y luego ya la señorita Sheila que es una líder nata se vino conmigo para por lo menos hacerle de gregaria a la chabala que oye oye no todos los días se puede llevar de gregaria a Sheila Gutiérrez No pierdas, no pierdas la rueda, aprieta, corre, venga, venga, 10 segundos, cuenta hasta 10 y te enganchas Muy bien, muy bien, ahí, eso Hemos oído la explosión, eh Me he aguantado la mitad, tío Me he aguantado la mitad por lo menos Bueno, pues oye He durado la mitad del puerto con Iba con Alba Teruel Y una chica rubia que ahora mismo lógicamente no me acuerdo el nombre Pero bueno, 3 kilómetros ahí, me he pegado un calentonaco y ya Se ha escuchado la explosión Y nada, ya ha rimido hasta arriba Esta es la escapada buena Pasote amigos Que chulo Habrá que ir Tistallándose con las vistas Porque jo, que calentón más tonto me estirando Mira, cuando no sabía donde estábamos Aquí tenéis el nombre del pueblo Y oye, pues hasta arriba de calentón Ya lógicamente no las había podido seguir Pero yo ya decidí hacerme lo que viene siendo pues una serie Y seguir todo lo fuerte que pudiera hasta arriba Que oye, ya que habíamos venido a jugar Pues jugamos Y nos lo pasamos bien cada uno a nuestro ritmo Y nada, pues llegamos hasta arriba Las chicas iban pues un poquito más perjudicadas Sobre todo a Andrea, la pobre Además, esta postura que tenemos todos Así cuando ya vamos jodidos, que vamos torcidos, ¿verdad? Pero oye, bueno, lo importante Lo importante era llegar arriba Y ya volvernos todos juntos al hotel Directo a hotel, ¿quiénes van? Arriba manos Toma, gracias Gracias, tío A lo pro Me cambian el video ¿A hotel? Mañana a tres horas ¿Usted que tiene isotónico o agua? Usted tiene... Lo bueno, tiene lo bueno Vale, perfecto Alba, yo te agradezco mucho cuando me has dicho Agárrate aquí Pero llevaba 500 metros Muy por encima de mis posibilidades Y ella al todo buena dice No, ponte aquí, ponte aquí No te jodes Yo lo he intentado, lo he animado Sí, sí, pero no era cuestión de animar No, no podía ser Además, la cabrona ya me estaba escuchando La respiración ligeramente agitada Y ha dicho Este ya Pero te he animado a ver si Pero gracias, gracias La intención era muy buena Claro que sí De aquí hicimos un pequeño tramo de enlace Todos juntos Y se desviaron los que... Las que mejor dicho Porque iba a decirlo Si soy yo el único chico Se desviaron las que iban a hacer el entreno más corto Y yo me vine arriba Y me fui con el grupo largo Dije Venga, aquí hemos venido a inmolarnos Y nos fuimos a hacer el call de Rates Del que no tengo imágenes Porque subí ya más perjudicado de la cuenta Y cuando uno va perjudicado Es que se me olvida grabar Si la jefa dice que paramos Paramos No me habéis dejado ni respirar en el puerto Cabrones No han hecho la parada del hijoputa He llegado Y se han tirado para abajo Que no viene o qué Bueno, yo voy a tomar 7 Coca-Cola Que lo sepáis Necesitaba doble ración, amigos ¿Has visto al alambre o al cenar? Pero eso no era vehículo, ¿no? Con un cambio de última hora Con Coca-Cola y empanada Míralo Me ha dicho ¿Hala, te vas a pedir Coca-Cola? Pues también te has tenido guapo Estas están aquí con la empanada también A tope ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¿Ahora, chicos? Sí, señor Quede claro Que la pizza no es para ellas Para el hermano Para el otro Sí, sí, tú no vas a probar No, espérate Venga, alegría ¿Esto no le dan de comer o no le dan de comer el equipo que más chulo? ¡Pero! Pues al avituallamiento completado Y ahora me dicen que es ya unos 15 kilómetros de bajada Todo bajada Lo típico No se lo creen ni ellos Oye, mirad qué nombre más chulo tiene este restaurante Este bar que nos han atendido Genial Y el oljero Se ha molado De desamor Bueno, pues antes de que se me esté apeñada la autocaravana Está con el recovery Chicas, muchas gracias por traerme Nada Un placer Yo vine a ruedas como el emoticono en el WhatsApp Pintándome las uñas Ahí, a ruedas Tan a gusto Tan a gusto Aquí termina el último repecho Pues se me va a tomar un joder No, no, ojo, ¿eh? Yo por esa caso he visto No, sí, sí, guay, guay Qué eso, tú muchas gracias Andrea la hemos perdido hace kilómetros Detallito Esto no te lo esperabas, ¿eh? No, no Te rías más Ahora tendré lechuga Una gorrita de las de idembicio Otra normal Las barritas Y luego el pressbook Que van las fotos de todas Y de todos los desplegadores del equipo Más barritas y más geles Di que sí Si quieres que te lo firmen Es un buen momento Vamos Esto también Escuchad, yo no lo voy a tener Lo tienes tú, ¿eh? Esto se le llama una experiencia Una experiencia de 10 Masaje y todo Con el fisio del equipo Nivelón, ¿eh? A gustito, ¿estás, no? Sí ¿Y algo? Díala, ¿cómo estás? Eh, ni yo nada Bueno amigos Y vamos a terminar esta Canyon Experience Movistar Tienes que estar despojonando Es que Madre, no he podido evitarlo Ya sabéis Aquí en el spa Cortesía, por cierto De la dirección del hotel Camp Negri Que nos ha invitado Así que nada Muchas gracias Así que nada chicos Dele a play Mi secretaria Dele a play Así, mojón Adiós Adiós Tienes que estar despojonando Tienes que estar despojonando Tienes que estar despojonando Tienes que rápida Tienes que estar despojonando